Me está llamando mi ex, y yo no sé qué hacer Ella me dice que me quiere ver, neta no sé qué hacer Me está llamando mi ex Y yo no sé qué hacer Ella me dice que me quiere ver, neta no sé qué hacer Ay, yo no sé por qué el amor es así, el amor Si están juntos se pelean por, ay, yo no sé por qué el amor es así, el amor Si están lejos se desea tú Me está llamando mi ex, y yo no sé qué hacer Ella me extraña, baby, no estoy para tus mentiras ahorita Tú siempre dices que me quieres, tus sentimientos tienes, baby, no estoy para tus mentiras No me olvides de si me digas que me amas Otra music Así es el amor Me está llamando mi ex, y yo no sé qué hacer No me dejaste, no te interesa Ella me dice que me quiere ver, neta no sé qué hacer Ay, yo no sé qué hacer Ay, yo no sé por qué el amor es así, el amor Si están juntos se pelean por, ay, yo no sé por qué el amor es así, el amor Si están lejos se desea tú Me está llamando mi ex, y ella me llama diciendo que ella me ama Dice que me olvido, ay, yo la dañaste, tú me llegaste, es un año que interés Ahora baby yo no siento nada, tú me dices que me quieres, me lloras Ahora todo eso que hiciste, lo compras, eso fue tu karma Sabes que yo te trate como te ama Me está llamando mi héroe Y yo no sé qué hacer Ella me dice que me quiere ver Neta no sé qué hacer